Científicos han pedido más de 100 mil semillas al Banco Mundial de Semillas, la bóveda de Svalbard. Un banco de semillas del Medio Oriente, que antes estaba localizado en la ciudad siria de Alepo, y ahora se localiza en Líbano, ha pedido 116 mil semillas a la bóveda del día final, como se le ha dado en llamar al Banco de Semillas Mundial de Svalbard. El Centro Internacional de Investigación de Agricultura de Áreas Áridas, el ICARDA por sus siglas en inglés, que provee de semillas a todo el Medio Oriente, ha pedido que le envíen 130 de las 325 cajas que había depositado en Svalbard. Las semillas serán usadas para sembrarlas y volver a cosechar. De esta cosecha se repondrán las semillas retiradas de la bóveda. El ICARDA aún tiene miles de semillas guardadas en una bóveda similar que está a las afueras de Alepo, pero dado que Alepo vive una situación de guerra, dichas semillas se pueden perder en cualquier momento. Cuando la ciudad de Alepo cayó en manos de los rebeldes sirios y luego del Estado Islámico en el año de 2012, los científicos fueron obligados a retirarse y se establecieron en Líbano. Se dice que las semillas solicitadas se sembrarán en el mismo Líbano y en Marruecos. Este es el primer retiro de semillas que se hace de la bóveda mundial de semillas de Svalbard, demostrando así la importancia de haber establecido un banco de este tipo. La bóveda de semillas de Svalbard tiene como objetivo asegurar la biodiversidad del alimento mundial en casos de desastres naturales, cambio climático o guerras nucleares. Svalbard es una isla noruega que se localiza a 1.300 kilómetros del polo norte. La bóveda de semillas de Svalbard